En primer lugar el agradecimiento a Carucha, nuestro Presidente, por darnos siempre la posibilidad de hacer algunas palabras y de dar esta bienvenida. Muchas gracias a todos los funcionarios presentes, a quienes podemos llamar amigos, a quienes podemos llamar casi a diario para gestionar este tipo de oportunidades como las que tenemos hoy. A José María, Juanca, Lichy, Laura, a los Presidentes Comunales Vecinos, Ederman, a todos los representantes de las instituciones del medio que están aquí presentes, a los docentes, a la gente que nos acompaña en esta gestión de la comuna, del Tribunal de Cuentas. La verdad es que hoy es un día de profunda emoción y es un día más en la página de la historia de nuestro pueblo. Y tenemos la oportunidad de presentar este nuevo vehículo que va a ser utilizado fundamentalmente por ustedes chicos para poder mejorar así la calidad de la educación que reciben. Y realmente yo no sé si tenemos real dimensión de lo que esto implica y si tenemos real dimensión del tipo de vehículo que estamos recibiendo. Ayer cuando fuimos a retirarlo con Beto, con Carucha, la verdad que soy honesto y fue de profunda emoción hasta las lágrimas porque por ahí no alcanzábamos a dimensionar lo que estábamos recibiendo. Esto realmente, no digo que sea un lujo porque va a estar al servicio de todos y es una necesidad cubierta, pero cuando uno piensa en el valor que este utilitario tiene, valor económico, y cuando vemos las dimensiones de nuestro pueblo, cuando como siempre decimos que nosotros estamos en el interior del interior, pero del interior todavía, ¿no? Porque por ahí somos tan chiquitos que uno hasta se siente un poco en distintas condiciones. Esto nos hace sentir iguales, nos hace sentir que desde el gobierno de la provincia se atiende tanto a ciudades importantes como a estas pequeñas localidades, como las tres que hoy tuvimos la oportunidad de ser agraciados con esta entrega. Mi agradecimiento a todos los presentes, una vez más, mi agradecimiento a los funcionarios, repito, este es un día histórico, repito, gracias por hacernos sentir iguales, gracias no solo por el resultado de esta gestión, sino por el resultado de tantas gestiones, que por ahí hasta sería largo enumerar, pero por citar solo algunas, la construcción del nuevo cuerpo de baños para la escuela, el adoquinado que estamos construyendo gracias al Fondo de Desarrollo Urbano, y bueno, un sinnúmero de repuestas positivas a cada gestión, ¿no? Un abrazo a todos, bienvenidos, buena estadía en las Isletillas, y bueno, deseo al locutor para que continuemos con el acto. Daniel, Franco, que nos acompañan, venimos de sus pueblos de hacer algo parecido a lo que hicimos acá, de entregar este vehículo que, de la mano de José María, del Ministerio de Educación, como llega acá, llega a cientos de pueblos del interior, del interior, del interior, como decía Claudio. Y la verdad que poder llegar a cada pueblo, a cada comuna, no es solamente llegar con una tráfico, y más allá del valor económico que tenga la tráfico. Es un esfuerzo, es un programa que puso en marcha el gobierno de Córdoba hace mucho tiempo, y que más allá de llevar una tráfico, lo que lleva es oportunidades. Lleva oportunidades para cientos de miles de chicos que viajan a estudiar, que pueden soñar con un mañana mejor. Y eso es lo que hacemos todos los días quienes formamos parte del gobierno de la provincia de Córdoba. Y es lo que nos pide el gobernador Juan Schiaretti cada vez que nos juntamos con él. Así que yo le digo a Claudio que no se sienta menos, que se sienta más, porque hay un gobernador que pregona el federalismo y que ejerce el federalismo a lo largo y a lo ancho de este oeste y de norte-sur de nuestra Córdoba. Fuimos pioneros en defender a Córdoba conmigo que defenderla. Y la verdad que queremos agradecerle a ustedes, al sector agropecuario, al sector rural, porque siempre acompaño al gobierno de Córdoba. Así que, Claudio, no te sientas menos, vamos a seguir colaborando. Así que dejamos a disposición 370 mil pesos para seguir haciendo calle de Adonquines, el fondo del desarrollo urbano. Y también decirles que cuando iniciamos la gestión firmamos lo que denominamos un acuerdo federal. Ese acuerdo federal que parecía un papelito que por ahí nos criticaban, fue insignia del consenso fiscal que firmó la Nación. Y otra vez Córdoba a la punta del viento con las cosas que pasan en la Argentina. Y ese consenso federal, el gobierno de Juan Schiaretti se comprometía no solamente a aportar obras y fondos como lo que estamos haciendo, sino también a trabajar fuertemente en la prevención del delito, instalando cámaras de seguridad en todos los pueblos y comunes de Córdoba. Y es así que hoy estamos con el 79% de la población que vive en Córdoba bajo cámaras ubicadas estratégicamente en los distintos lugares para prevenir el delito y actuar en caso cual no ocurriera como un elemento de prueba a las imágenes captadas por las cámaras con el Poder Judicial trabajando en concordancia. Así que queremos decirles que a Carucha, a la comuna de la Isletilla, ya le hicimos el primer desembolso para que en las próximas semanas estén instalando también cámaras de seguridad que sirvan para operar el delito, que sirvan para cuidar la producción. Son los niños, los protagonistas son los docentes, son quienes hoy nos albergan bajo estos techos que, como decía Juan Carlos, y estas paredes que construimos a lo largo y a lo ancho del territorio provincial están llenas de sueños. Simplemente traerles el saludo del ministro Walter Graovac y contarles a algunos que tal vez no recuerden o no sepan, en este mismo lugar nació esta pequeña historia de este tráfico. Vinimos aquí con el ministro Graovac a inaugurar la sala de computación y allí fue donde el presidente comunal y Claudio le pidieron al ministro la necesidad de contar con una nueva tráfica porque a las que tenían les quedaba chica. Y allí íbamos viajando con el ministro, cruzando campo, que nos explicaron para poder salir y tenían una reunión en Río Cuarto, reunión de gabinete con el gobernador y los demás ministros. Y en el viaje íbamos charlando estos temas. Y el ministro decía, la verdad que el trabajo que hacen en las escuelas rurales, en el interior del interior del interior, como dice Claudio, el trabajo que hacen los docentes, los padres, toda la comunidad, para que los chicos puedan tener igualdad de oportunidades. Desde distintos lugares, instituciones intermedias, instituciones educativas, pero la verdad que quiero remarcar en el carucha, como decía Juan Carlos, una persona incansable, una persona que cuando se preocupa por algún tema que sucede en las isletillas, verdaderamente se ocupa y lo persigue y lo sigue. Y ayer le decía yo a este equipo que hoy me acompaña, a los legisladores, a los expresidentes comunales, a las 10 de la mañana lo convocamos para entregarle la trafe. Gastó dos pares de zapatillas del carro, se la dimos a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Y con esa alegría que decía Claudio, que seguramente cada uno de ustedes, que saben lo que pasa en el interior del interior, que saben lo que cuestan las cosas aquí, que saben cómo hacerlos entre todos, les ha pasado lo mismo. Esa emoción que Carrecha tiene en este momento, es el broche final para esta gestión, porque vas a ir gestionando. Como lo decía Juan, nosotros tenemos un programa muy ambicioso, que es la construcción de 1.600 aulas en todo el territorio de la provincia y más de 100 edificios educativos. Y aquí tienen la prueba. No estamos construyendo aulas hoy, pero estamos comenzando en los próximos días, me decía Claudio recién, con la construcción de los sanitarios. Y que son espacios que también vienen a servir para que los chicos tengan sus espacios, valga la redundancia, adecuados para la educación. Decirles que el ministro Graovac me pidió que hiciera saber esto. Esta escuela de las Isletillas, ustedes saben de las pruebas de aprender, que muchos se publican, está por encima de la media provincial y de la media nacional. Así que felicitaciones.